Te rompo con la cadena, los palos, la llamas, la apago, la puta prepago, ok? Mucho humo, solo tiramos, lo vi confundido, se cortó las manos, ja! Tengo un tatuaje en el ojo cruzado, mi chavo había disparado, ok? Dime lo que puedo hacer, ya lo tengo, no sé si va bien, ey! Estoy jodiendo, ey! Obito y Lucifer, ey! Tengo ahora ir a la piel con una piel, chingando con la mamá en una bitch Arcajeante lo destruí, adentro del ojo de industria No me importa na', ya tengo a mi bitch, se cuenta con mi hermano son una pez Recuerdo poco metemos una cruz, en lo oscuro están buscando la luz, una puta solo que de mi Mi mamá ahora no puede verme, él le corre al logo de leerme Los movimientos no pueden leerme, tu perra solo quería tenerme Si tu rica, siente un orejo, cuida la siesta, no se enojo Una pali y lo acabó, en la calle me atrapó Tengo en la mesa y la ñata, en la cara tengo una araña Tus gritos me dieron migraña, salgamos con pasamontañas Tu gata no muerde ni araña, mi cara me mete, me engaña Desaparen to' la mañana, me paparen por la ventana Me cago en la poli, me chupo la happy Tengo goles de shower, te gustan mis pipí Cerebro podrido, soy el nuevo piti Me cago en los nazis, también en los hipi Si me ves, corre La roventana es o nada, viene como nada Puta macha de nata, yo echo la cara, me mata Seguridad, pide protección Llegar a ti sin llamar la atención Ya te veo puta cambiando de dirección Por más que te escondas te daré corrección Yo soy tu padre, no es un lambón Pero tú sabes cabrón, mi estilo causa sensación Soy la atracción Cuando me ves, corre Como puta esconde Yo te voy a dar, esto lo va a recordar La oscuridad, te va a abrazar No creo que encuentres la luz Te voy a meter en ataúd Ya lo que hasta aguanta aún Dale ubalú Aquí no hay luz